Número 6 Ahí va, se le fue a uno Tranquilo, ahí va, se le va La perdió y bueno Ahí va, ahí fue la cosa de nuevo Volvió Tranquilo, por lo nuevo Hice una vida El mañanero Segunda Segunda fue nada El torneo infantil Y Abasaca, Abasaca, Santiago 23 2-5 arriba Mira, pero está llegando Más es que estábamos atras nochados Lo de nuevo y de hace Hoy es nuevo con el otro El 2 y el 5 Un tiro de nuevo Ahí está ahí flaco, tranquilo Otro tiro más que falló Tuto Ahí va Tuto El Tuto con la pelota Ahí va, ahí va con Tuto 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 el camión Tuto falló La cogió El Moreno El Moreno Siempre la pilla Cogiendo alante Ahí va Y la maquinita Oyea Que dos puntos de película Bueno Se le va a uno Se le va el otro Ayuda Cambiamos de nuevo Ahí está Johnny Con la bolsa Mucha hora La pedió Se le recuperó Alante El 10 y placo Oyea No puede con él El 7 El 7 El 7 El 7 ya No me ocupo para crecer En esos 20 días Nueve Va con el 10 muchísimo Hoy tiro de 3 Cartillero Para yo Ese monolaco De toda 1 2 Le di un marejo Con Tuto Se queda la bola La bola es por lo nuevo Llévatela por allá Llévatela por aquí Voy 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 4 5 Por Dios Ahí va 1 2 3 4 Rápido Ahí va Mike Sale Tú Sale Allá Ahí va Ahí va Tranquilo Quieto Buscaron A Tutu De nuevo La pasó Bueno Que brotadora Ese Faco La cortó De un marejo Pasa La lanta Y flaquito Falló Buen rebote Falló De nuevo La cogió Otro De nuevo Faco Sobre Que la Fase En la Mañana Es lo que Quiere Tirar Ahí Ahí va Ahí va La pasó Tiro Buen Tiro Falló Tranquilo Si le crees A Dios Todo el Pocito Que rebote Mueve 2-0 2-0 Y el Tiempo Corriendo Tutu 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 Falló Tutu De nuevo Lo taparon En su Tapón ¿Dónde No lo Oí? Muy bien De nuevo El flaquito De nuevo Con Tutu Pau Sobre Tiro Uy Tiro Tiro Dos La pidió Ahí va Ahí va Uno Dos Tiro De nuevo Tutu 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 El camión Tutu Falló Tutu Pau Sobre Tutu El Tutu Parece Mis opos Mírenlo Ahí Con su Cabello Con el Tiro De nuevo Un Tiro Estamos En el Tiro Libre Tutu Otro Tiro De nuevo Tutu De 2 1 De 2 2 Tutu Me equivoqué Ahí va Dos Iguales De nuevo Tranquilo La pidió A correr Te Tu Tiro Tiro el que ha anotado parece que ha metido a ustedes todos los locos tienen toda la vaina pues tranquilo, buen tiro de 3, fallo fallo de nuevo juega ahí el flaco, el flaco, el flaco la recupero, ahí va, Tuto, Tuto el anotador ahí va, Tuto el anotador uno, dos, tres, de nuevo guau, te lo más se ve, yaquito ya cae lo he hecho, ¿quién soy? ya cae lo he hecho, ¿quién soy? ya cae lo y flaco 9 9 9 9 de nuevo, tranquilo 10 ya 10 bueno, bueno un tiro de 3, fallo buen rebote ahí va, a correr uno lo pararon se le va, el flaco, vea mala madre le dio de la cara pues pase a correr, parado la corrió Tuto ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va fuea, fallo, el flaco no le dieron el coro lo va a sonar y Tuto yo lo dije que le iba a sonar ahí Tuto Tuto es la lotería que hay algún número tiene que dar la casa llena o un polo un tiro libre otro otro más otro más otro más ahí va, ahí va, se le va uno, se le va el otro ahí va pasa la pelota pasa la pelota lo caiteriaron le quitaron, busca la policía buen pase, falló Tuto, volvió de nuevo con Tuto, corrió con la pelota a Johnny es más de un ataque a Johnny ahí hoy hay pelito hoy hay pelito hoy hay pelito hoy hay pelito pues Dios amor este fraco duro Ahí está Bubito Ahí está Bubito Ahí, número 21 Uno de nuevo Un tiro más de nuevo Que falló Mira Tuto la cogió Buen tí La metió ya No sé si que hay blanquita Uno con uno Uno con otro Fíjense cómo es el típico Bueno, yo estaba todo bien Volvió Falló La cogió Tuto Tuto, Tuto, Tuto Tuto, Tuto La perdió Tuto Ahí va a ser Lleva uno Lleva 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 Falló No quiere meter Pau Sobre Tuto 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 Ay, cómo lo va a soltar Si tiene 3 a 3 a 2 Algo Tiro Vamos Ahí va a ser Ahí va Winston 10-4 Ahí salió Brian Ahí va a ser Tuto Tuto Ahí va a ser Un saque de Kevin Comunicaciones se lleva el Jolomá para mí, tranquilo. Ahí va, tranquilo, la lleva... Fao sobre él. ¿Para qué? Ahí lo metieron para dar Fao, Dio y Fao. Se anotó. Ahí va Wilson. El único que no le sirve la baña. No hay cambio ahora, papi. No hay cambio ahora. Un tiro de 9. Uno de nuevo. Ahora sí. Ya lo sacaron. ¿Por qué quiere volver a jugar hoy? Ahí va Tuto. Ya acabó. No quedó 6, ve a ver. 11-6. 11-6. ¿Quién es ese? La defensa es por los nuevos. 5 segundos de Yandé. Vean el número, el número. ¿Cuándo es qué? Ya es la mesa. Está bien. Tiene una multa de mil pesos, traerlo ahorita. Para que no pueda llegar a entrar. ¿Qué puede igual que el número? No, el siento que llegue y puede llegar cuando quiera. ¿Qué es lo que yo te he jugado? ¿Es una multa de mil pesos? No, es que yo tiene que pagar el pasaje, es que eso no es así. ¡Oh Dios! ¡Wow! ¡Qué bombazo! ¿Es prétame la plantilla por lo nuevo? ¿Es prétame las dos plantillas que tú las tienes ahí? Ahí va, tranquilo. De nuevo, ¡oh Dios! La pedió. Como el sufro nuevo hasta acá. ¡Oh Pau! Sobre él. ¡Ey, Kailo! ¡Yand Kailo! ¡Yand Kailo no escucha a nadie! Parece que amaneció anoche en... ¡Oh! En el Vaperillo. Tirando Vapen. Rally de nuevo. Bueno, tranquilo, para atrás. Ahí va. La lleva. Dabu y Samuel. Volvió del telé de Yandé. Falló. ¡A correr! ¡A correr! Le dio un mareo y le cantan fábos. ¡Cayó con un mazacote! Tiene tres, señor. Ahí lleva uno nuevo. ¡Mira que es una cadena! Ya, viejo. Es rico, eh. Muchachos millonados. Era antes de jugar con cadena, pero ya no. Ahí va, de nuevo, tranquilo. Ahí va, ahí va, ahí va. Por Dios. Busquen a Tutu. Penetra. Penetra. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego de juguito! Sí, le van a sacar. Y sacarán a Dios. ¡Era y nadie riega! Le está sacando. Miguel Ángel, ahí está Miguel Ángel. Un tiro libre que falla Miguel Ángel. Otro tiro libre más de Miguel Ángel. ¡Ay, de verdad! ¡Cogió! Vamos allá. ¿Qué hacer? Cinco segundos, cinco segundos. Cinco segundos, piso. ¡Bola ya! ¡Piti! ¡Piti! Ahí el pueblo, Piti. Piti parece que lo estaba pescando. ¡Qué grito! Lo va a jalar ahora. ¡Venga, Piti! ¡Piti! ¡Piti! ¡Súbale, súbale, súbale! Ahí va de nuevo. Tranquilo. ¡Ahí! ¡Qué tal! ¡Puede ya ahí no! ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede rebola! Ahí va. ¡Gabo! ¡Excelente! ¡Mucho mejor! ¡Pago abajo! ¡Pago abajo! ¡Puede! ¡Es la línea de tiro libre, Isaac! ¡Sí, no! ¡Porque! ¡Venga! 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 ¡Ahí! La cogió, wow, los tifanos, la cogió, ahí va, Daui, saliendo el otro, ahí va, vea, Daui de nuevo, Daui, Daui, ese llamarito tiene futuro, ahí va Daui, ahí va, ahí va, ahí va, este sí loco, falló, lo van a matar, ahorita no llega, falló de nuevo el plato, de nuevo, no hay que hacer con la pelota, el cri cri, ahí está Luna en este libro, cri cri Luna, ahí va, falló, la cogió de nuevo, falló, wow, rebote adelante, ahí va, ya 10, ya 10, ya 10, ya 10, ya 10, ya 10, ahí va, ahí va, ahí están los 4, 1, 2, 3, de nuevo, falló sobre él, falló 11 allá, falló de llancar los homens, lo que mete libre, tranquilo, quieto, Jonathan, otro tipo de Jonathan, quedó dos Jonathan, el hisopo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, él defendiendo, se le fue, se le cayó, la cogió, la cogió, la cogió, la cogió, y andé, y andé, le cambiaron, pisó las rayas, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí viene el plaquito, wow, un mareo, le dijo, la cogió de nuevo, ay va, wean, gordo re, esto ¿de donde salió este? me joder, no, cambio de nuevo dicen. se la quito ahora hay cambio tuve el equipo plano con un lío así le hizo un lío a Luvera se lo tuvo a llevar a Luvera movió la cortada todo, 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 todo todo, 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 todo todo contra el mundo y todo la metió todo el soco ahí tranquilo 3, 3, 3 allá un tiro de tuto que falló ahí la cogió ahí va guayó 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 sobre él empujando ya bien guayó 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 ahí va la hierba ahí va Yandé SD suelta la suelta la suelta la suelta la deje se la robaron ahí va la periódica la recuperó por el tiro de daou y falló por ese flaco está en tu aparte Digor y Rafael está en tu aparte esos muchachos dejaron o guapo que fueran los mejores ahí está Digor y que falló ¿quién le puso su nombre a ese muchacho? Digor y ahí va ahí va tranquilo uno, dos, tres, de nuevo ahí va de nuevo ¡Fajo! ahí va con la pelota uno, dos, tres está acabando el aro un tiro Miguel Ángel Otro tiro de Miguel Ángel Hola, allá Sobre Rafael Gómez Entren, entren, que hay cambios 19-13 Arriba por lo nuevo Esta es la que se lo va, muchachos Me controla estos trajes De la juventud Ahí está Diggory y Rafael Gómez Ahí va Un tiro, que le va Que mete Si le crees a Diggory Todo es posible Tocas y ventanas a Johanny Núñez Y dejó un rollo, tranquilo Un saque de KB Comunicación Ahí está la defensa Claudio Yandé Defendiente Vean que es velociado Vean que es velociado Vean que es velociado Y que a poner este y que a los muchachos Que son buenos Pero allá, allá, allá El preparador es físico De Manute Ahí va un tiro libre Que falla Ahí está Randy Randy La tiene el tiro libre Randy de nuevo Ahí está Randy De 2 a 1 Randy Ahí va corriendo la lleva Fuerte Fica, anda limpiando 35 segundos Ya andé con la pelota Ahí va Ay Como la sacó Imposible Por cierto Vuelve de nuevo 15 15 Ahí va Miguel Ángel Gregory Gregory Ese no se llama Gregory 15 22 15 Gregory Ahí va 10 10 10 10 segundos 10 10 10 10 segundos de nuevo Ahí va se le va uno Se le va el otro Ahí va Un buen pase Lame que cri cri De nuevo Cri 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 21 21 Dice Ioni Cri Alante Cri cri Ahí va de nuevo Alante El paso De la frazo Miguel Ángel Miguel Ángel El abuelo de 8 Tuto 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 El favoreto Salvador y Tuto Miguel Ángel ahí está Tuto falló Tuto la cogió Tuto se dormieron la gente por lo nuevo la cortó ahí va Gregory la gente de movida ahí va a ser la pasó bien vuelve de nuevo con Tuto Tuto lo de Tuto ahí va Randy ahí va la cortaron se le fue la bola ahí con el número 4 cambio por un lado cambia por el otro ahí va volvió 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 la cogieron alante voy a ay volvió 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 lo taparon ahí va ahí va corriendo frenó la cogió volvió vea que bien ahí se la cogió de nuevo la cortadora falló la cogió ahí va Tuto 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 hey 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 easy vi que es Miguelito el tío un tiro que falla Tuto viene la cogió tranquilo este va contento va bien contento vuelve de nuevo ahí va tranquilo vuelve sigue sigue la pasando vuelve vuelve ahí Gregorio le llama pelota luego el otro tranquilo le dio la bola la cabeza vuelve de nuevo Gregorio falló ahí va a comer se la robó de nuevo la vuelta y trompo uno dos de nuevo va Tuto voy yo ahí va va le dieron de nuevo vuelve de nuevo se le va vamos el tripeo el tripeo de nuevo volvió lucha tiró falló uno de ocho buen pase el pase le dio de fantasía llégale Tuto 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 de nuevo ahí va de nuevo defensa la defensa está ahí va le dio mareo de nuevo Salvador grande el tripeo el tripeo guay no fue que la metió allá de que luna el tripeo ahí va Salvador se mete se mete ahí sale el tripeo salió la bola el tripeo fue el rebote la pedió Tuto se queda la bola no la llame cambia la jugada porque le dio ahí va ya adentro hay bloqueo Tuto Tuto hay bloqueo Tuto hay botada Tuto ahí va Yadier Yadier de la baja Yadier no tiene Tuto Tuto el Tuto Wow sobre él Giancarlo en el mi tiro libre Juancai Juancai con un tiro que falla Otro tiro mal un tiro más de nuevo Salvador donde que va Salvador está más pedido que San Diego trajo tranquilo ahí va Tuto defendiendo buen tiro de tres de cri cri falló la contra Gregory 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 se lesionó Gregory Gregory tiene una lesión en el tobillo ahí está Gregor lesionado espectacosa este va que se hago total y anoche a qué hora fue como de 30 que de 30 papá y no la regleta que 30 la queremos es y ahí va a ser mira seleccionó el mejor jugador de ello ahora el fantasma le voy a poner un lo que vas a hacer tranquilo ahí va la pedido por Dios ven a ver y ahí va Tuto 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 esa defensa está de nuevo y a 10 falló rebote la cogió de nuevo con Tuto 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 derecha Tuto derecha derecha Tuto derecha Tuto derecha bueno ahí va Juan Carlos falló los fanáticos parece que no tienen pasaje para llegar tú te metes un baño de eso ya y te cubra esto es de aquel lado tranquilo vete 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 tranquilo buen pase bueno a la flotadora a quien se la dio ahí va ahí se va dos se va dos se va dos que estilo de se va dos donde sacó esa pelota ni el mismo cree que la metió ese canapazo es regleta ahí se va hoy dice que viene con el de 30 mueve se va gol ahí va uno se le va a otro y sigue para adelante un buen pase mucho mejor de joven ahí va la pedió el gogito le iba a dar mucho mejor ese llevador que pase le llegó y listo ahí ahí la pedo ahí va la pedo ahí va el gogito el gogito el gogito está asustado el gogito el gogito el gogito ahí va ahí va ahí va ahí va este muchacho está asustado este es asustado ahí va yoni hay un tiro libre de ya bien un bro de ocho que tira el gogito el gogito el gogito ahí va hay un bar hay un bar yoni ¿el gogito? ¿el gogito? ahí va el gogito el gogito el gogito el gogito ¿qué ve el gogito? hay pichis malo que le puedo tomar en el tren oye que tiene todo río con la pelota 31 segundos, estoy corriendo adentro de nuevo 9 de nuevo tranquilo ahí va, ahí va ya 10 ya la pasó, buen pase arriba ahí va la agua, 10 segundos ya vi, ahí andé ahí va, falló rebote, ahí va voy y se acabó el tiempo 27.33 ahí va, ahí va Tuto ahí va Tuto, Tuto Tuto, 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 Tuto Tuto de nuevo, wow, sobre Tuto eso va, pues van a matar esos muchachos díselo a Johnny que después dice que no le dio una dile que tiene cuatro un tiro de Tuto Juan Carlos, Juan Carlos otro tiro otro tiro Jankailo ahí va de nuevo Daudi 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 Medina Medina con la pelota Medina Daudi Buen revolta Tiro Tiro con la pelota ya cruzó ya cruzó ahí fue de nuevo grabó ya andé con su chiquita mira Daudi Daudi uno buscando y fue Daudi que metió con paso volvió de nuevo tranquilo aproveché hay dos Daudi Daudi blanco Daudi Medina y Daudi lo tapó muy bien ahí va Daudi ahí va tranquilo ahí va Daudi la pasó weaaah ahí va bailarina y gozando con la regleta ahí y andé y andé otra vez otra vez con la regleta tranquilo con la regleta ahí va la pegaba bella y andé por no 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 43 21 por ahí viene por ahí va ahí 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 chen va venga 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 ya ya ahí verdad ahí va tranquilo volvió volvió ya se volvió un gusarapo guau gola ya la claridad ahora sale mal pero la claridad ahora los dos ahí va down y andé y andé y andé y andé y que rebote que yo con ahí va la una pasó coño por ataque el aro dice yo yo ni que ese aro tiene que hay coma eh parece que tiene un miguel aro coño ahí va corriendo la línea la línea por fin por fin han metido hoy cacopo ya Anthony fue que metió no la ha pronado esta otra vez de nuevo ahí va la cogió de nuevo la pebió la agarró la cortaron mucho mejor con da uno y 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 Randy con el número 5 Shandey de nuevo Shandey la sacó con Dawe Dawe Ya la pasó Dawe Dawe De 3-3 Dawe Con la regleta Está imparable Dawe Ahí se llevó La cogió Selevador Buen pase Pau Pau dice El vavor 43-30 Arriba por lo nuevo El menor tiene miedo Pasito número 2 Un tiro Que falla Si le crees Salió todo lo posible Puede allá Donde quiero Quizá De 2-0 Quédate aquí Quédate allá Ya Ahí lo salió Ahí va Ahí va Ahí va Corriendo Corriendo La pedió La recuperó Piso allá Bola de polo nuevo Están pedidos Corriendo 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 Dawe Buen pase Ahí va Vasito número 2 Vasito 2 Vasito 2 Vasito 2 Ahí va Dawe Buen pase Bola Se le puede hallar Se le va a uno Randy la pedió Randy Se queda la bola Randy Daú Ahí va Ahí va La lleva Le va a dos marego A Randy Rally 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 Pau Dore Tenía que hacer Brincando Como un sapo Brian Ese Tayoni Señora Vamos a subir Vamos a subir El último Cuál Cuál Cuando Este se salió Lo que va a subir Ahí se va Lo que tiene Ahí mueve De nuevo Tranquilo Ahí va Daú Daú Lo que falta Acuérdense a las 7 A las 7 de la noche Cuánto queda Unos 50 Unos 50 Unos 50 Bueno Tiene vida para la clasificación Ahí va Ahí va Ahí va Todo Falló Ahí va Randy 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 Lo que ha corrido Con la pelota Randy Se la llevó Para su casa 48 36 30 Segundos Ahí están ellos Por fin Se la robaron O caiteriaron Daú Buen tiro Con Daú Y con Daú Daú Buen tiro Queda Buen 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 A ver Si tú quieres meter otro cuarto Vete a hacer Cuarenta y ocho Treinta y ocho De diez Igual Pide Ay Pueblo nuevo Con vida Todavía Ahí van ellos Manute Tú tienes vida Todavía Manute Todavía No Porque no has pedido Por lo nuevo Todavía Y tú tienes que ver Que esto es Pueblo nuevo Esta división Clasifican Esos cinco Tiempo 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 Gracias.